Hola muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento el día está en este video, pero bienvenidos y seguimos con la serie de Buscando Ese Vehículo Más Rápido en un Solo Circuito nuevamente vuelvo y repito lo mismo, me está gustando mucho el apoyo que está teniendo la serie, ya estamos en el episodio 9 me parece así que hoy llegamos al episodio 10, como saben grabo dos episodios por día y bueno, no voy a dilatar esto mucho en este episodio le toca a este auto clásico de GTA, digo clásico porque está desde el principio en el juego y le toca al FMJ, entonces vamos a conocer los precios de ambos dime un segundo, vamos a entrar a la tienda porque pues me lo han pedido muchísimo, que veamos cuánto cuesta cada vehículo entonces pues vamos a ver el precio del FMJ aquí está, 1.750.000 dólares a mi me gusta mucho estéticamente, no sé cómo le vaya a ir en pista, ojalá le vaya muy bien ese es el super de hoy y el otro es el Carbonizare yo creo que está muchísimo más abajo pero no recuerdo exactamente cuánto cuesta así que vamos a ver un poquito con calma con calma ¿y dónde está el Carbonizare? capaz que ya me lo pasé aquí está 195.000 dólares bastante económico, bastante, bastante económico es básicamente de esos autos con los que uno puede iniciar inclusive en GTA así que pues ahí lo tienen Carbonizare y el FMJ que lo veremos ya después cuando le toque entonces bueno, vamos para la pista como saben, formato a una sola vuelta como siempre gente modificaciones no, a ver, estoy buscando mal ajá, aquí modificaciones a tope como siempre a ver, no estoy teniendo problemas acá a veces GTA cuando se traba ahí está listo a veces se traba ahí es un lío de encontrar actividades este sistema que tienen para encontrar cuando tienes varias actividades marcadas es un desastre pero bueno, vamos entonces sí, modificaciones al 100% como siempre de momento de momento tenemos como fuerte en primer lugar el Proven Emerus le saca 5 segundos a su rival que es el Wagner y bueno, nada vamos a poner deportivos que le toca el Carbonizare primero y después pasamos entonces con el FMJ otra cosa que quería comentar me estaban pidiendo muchísimo ayer en los comentarios que trajeran los Siris teóricamente le toca mañana así que pues mañana tendremos ese video de los Siris a ver cómo le va ahora ya voy diciendo no creo que se ponga tan arriba pero bueno nada, vamos a ver cómo le va vamos a cambiar la celebración ya está un poquito gastada es la que vemos en todos los videos me parece que ya es tiempo de cambiarla así que bueno vamos a ver cómo le va a Carbonizare gente este Ferrari que tiene todo el tiempo del mundo en GTA convertible pero ahorita nos vamos a enfocar a exprimirle y sacarle todo el jugo posible como saben trataré de no hablar mucho sobre la vuelta me quiero concentrar lo máximo posible para poder sacarle todo el jugo al auto en muchísimo tiempo que no manejo el auto así que pues a ver cómo nos va como saben hago esto completamente frío una sola vuelta bueno, bueno, bueno cómo se va de cola un tren muy pasado de esa curva así que puedes tener en consideración eso a lo largo de toda la vuelta parece que la cola tiende a irse un poquito pero realmente es un vehículo bien económico y si le logramos sacar un par de puestos a un par de deportivos en la lista creo que será increíble para el precio que tiene de momento no lo noto rápido pero tampoco lo noto lento saben es como ese típico vehículo que utiliza dice ah, tabla media y en el próximo episodio hablando un poquito de todo le toca un vehículo que sí me preocupa bastante y bueno ya lo voy a dejar por ahí no voy a decir más para que ustedes vayan a ver ese episodio también pero de ese vehículo o sea, si este se va a ir de cola el otro tiene demasiada potencia que no se va a llevar y convertirlo en grip así que pues a ver cómo le va aquí, ojo a ver cómo nos va muy, no a ver este vehículo no es muy amigo de los pianos y si abusas dependiendo del tipo de curva que sea del piano la vas a pasar muy mal hay muy pocos vehículos en GTA que se llevan muy bien con los pianos y esos son los vehículos que realmente se les puede sacar el jugo en una carrera a ver otra cosa que me acabo de acordar bueno, déjenme pasar esta curva que suele ser la más complicada del circuito y con este vehículo no creo que sea para menos así que después que la pasamos lo recuerdo bueno no la pasamos extremadamente rápido pero tampoco fue extremadamente lento así que bien me estaban preguntando que por qué no lo hacían en un circuito como que fuese más sencillo que no fuera tanto la dependencia del conductor sino del auto y yo creo que o sea mi objetivo con la serie es ver qué vehículo es capaz de ser llevado y que sepas que lo puedes exprimir porque si yo lo puedo meter en un circuito como Monza que fue el que cree que es más velocidad que otra cosa tiene su par de curvas lentas y curvas rápidas de mediana velocidad y no es muy largo pero creo que el objetivo real es mostrarles a ustedes qué auto pueden utilizar ustedes que saben que se va a comportar bien en muchos aspectos de un circuito como saben esto combina muchísimas cosas a ver vamos a ver cómo va a cerrar la vuelta el último es el Paragon con 256 y parece que tenemos un nuevo último lugar bueno no me lo esperaba 257 no sé cuánto a ver gente 257,613 bueno muy decepcionante el Carbonizzare no me esperaba esto pensaba que iba a quedar un poquito más arriba pero bueno la verdad es que estuvo medio complicado de llevar la cola es complicada pero a diferencia del Paragon R el Paragon era mucho más complicado este sí sentía como que más comodidad pero la comodidad no siempre significa que el auto va a ser rápido entonces bueno vamos a repetir la prueba y ya vamos ahora sí con el FMJ que es el auto que le toca actualmente en la serie en este noveno episodio vamos a apagar la radio checamos que todo esté all good all right todo está bien cerramos y iniciamos la actividad a ver cómo le va a este auto ahí me dijeron que no le iba a ir muy bien yo tengo altas expectativas del auto no como para ponerse tan arriba pero tampoco para ponerse último así que bueno vamos con el FMJ inspirado en Ford GT a ver a ver con que quede por encima del Tesseract me conformo el Tesseract hizo gente 254 así que a ver si somos capaces de romper la barrera en los 250 mucho tiempo que no utilizo el vehículo también así que pues a ver a ver a ver a ver bueno de momento lo siento muy bien si bien es cierto no estoy sintiendo esa velocidad extrema en recta como la sentíamos con el Emerus por ejemplo aquí siento que se está ahogando inclusive y ojo tiene todas sus modificaciones a full pero pero con todo y eso no me está disgustando al 100% la conducción del auto opa tenía que abrir la boca no ahí está la boca chancla bueno vamos a ver si podemos somos capaces de recuperar esas décimas perdidas ahí abusando pero a full ahí y aquí también abuso un poquito más esa es la típica curva donde el auto patina frenamos antes del salto como siempre patina 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 bueno ahora en esta segunda parte del circuito no lo siento tan fino como en la primera en la primera lo sentí muchísimo mejor vamos a ver cómo le va la curva a la muerte tuve que levantar un poco porque si no iba a patinar tanto que no iba a ser pero es que ni controlable vamos a pegarnos ahora al bórdice interior muy bien y última sección de curva gente a ver cómo le va dije que delante el tercero me gustaría vamos a decir si es así pero no sé no sé vamos a ver muy buena la entrada a la curva última recta vimos que el tercero hizo 250 si lo baja si lo baja no se va a colocar tan al fondo como pensé que se iba a poder colocar bueno digo que si lo baja y si 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 así 247 248 247 altos parece vamos a ver dónde se ubica ahora 247,368 y eso ubica al FMJ justo por detrás del furia y delante del especter el furia hizo 246 y el FMJ hizo 247 así que no está nada mal y bueno gente sin más que agregar este fue el episodio del día de hoy bastante cortito quiero hacerlos más rápidos porque si no se nos hacen muy largos los videos así que nada den sus likes comentarios suscríbanse vienen grandes cosas para el canal tengo planes para este miércoles en la madrugada bueno jueves en la madrugada miércoles por la noche depende de donde me vean en el cambio de semana quiero anunciar un par de cositas así que pues los espero también por ese directo los que no saben que directo hablo son los directos donde se meten muchísima gente y vemos todo lo que GTA mete a la vez así que pues los espero por ahí y bueno sin más que agregar nos vemos en el siguiente episodio hasta luego gente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!